¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vivir y retorno! ¡Gracias! 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 ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Gracias! 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 Se pudo combinar el trompo y el fútbol Así que este truco se convirtió en mi truco favorito Que es utilizando el trompo como una pelota de fútbol Se llama el futbolista y se hace de esta manera Mírenlo, grábelo, recuérdenlo En medio de mi frente Para eso necesito unas gafas que yo tenía aquí hace un momento Ah, muchas gracias Bueno, esto se llama el cíclope El trompo en medio de la frente Les voy a explicar de qué trata El trompo tiene que girar en medio de mi frente aquí en las gafas Luego tengo que alejar las gafas de mi rostro Mientras que el trompo siga girando en las gafas Colocármelo en el rostro Poner el trompo en la cuerda y lanzarlo en el aire La parte difícil es que antes de que el trompo caiga en mi mano derecha La mano izquierda quita las gafas Y la derecha lo atrapa girando Se llama el cíclope Me despido con este truco que se hace de esta manera Antes de que inicie Gerardo Aquí hay también magos Hay un mago de la comunicación que todo lo hace dinero Se llama Don Juan Y por eso nuestra artista le dice Don Juan vender Pero también está aquí un mago de las inversiones Don Jaime Rosenthal Y yo creo que lo vamos a presentar Nos ha estado diciendo que está viendo De repente quiere hacer negocios con Gerardo Bueno pero que haga esta presentación Don Jaime por favor tiene una opinión sobre el artista Gerardo Montero ¿En cuánto me merece el trompo? Y si no te compra vos con todo y trompo también Y al público también Que bueno que habla fuera el trompo ¿Va compi? Ok Por favor he querido decirle a Gerardo Que Don Jaime Rosenthal Este es un hombre extraordinario Un imitador, un poli Voces Víctor de la Rosa Y está presentando ahora Voces de personajes distinguidos del país Antes ¿Buena del paisano? Aficionados que siguen la antecidad del fútbol Atacando la selección de México México contra Honduras Ahí hemos salcido Salcido con la pelota Chicharito Chicharito frente al mar ¿Cómo va a tirar? Tira San Bombas Que buen el poste Eso Y la regla dice Tenemos portero Sí señor Atención Aquí va Chicharito No va a tirar Tira Chicharito Gol de México Gol de México Goloso Goloso Gol de México México lleva uno Honduras 10 Un aplauso para Víctor Un queridísimo artista Víctor Ya también es parte De los juegos tradicionales ¿No? Víctor Bueno Y es que queremos Que se relaje un poco Gerardo Porque está diciendo Que se despide Nosotros le pedimos Que haga este y uno más Muy bien Muy bien Repetimos El que va a ser ahorita Gerardo ¿Cuál es Gerardo? El cíclope El trompo en medio de la frente Silencio por favor Venga pero fuerte Fuerte el aplauso para el mago Para el mago del trompo Para el mago del trompo Para el mago del trompo Y se hace de esta manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!